Soy Miguel Luzaviaga, presidente del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato. Nos queremos invitar a la Expo Agroalimentaria 2011, donde tenemos hasta hoy 670 expositores, visitantes de 65 países, 30% de los expositores son expositores extranjeros. Visítanos en la página www.expoagroalimentaria.org, ahí vas a ver más información. Vamos a estar en Expo Agroalimentaria el miércoles 9, 10 y 11 de noviembre, y hasta el 12 de noviembre. Los horarios de visita son de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, todos los días, y el sábado de 11 a 3.